Por todas las ofensas que me has hecho Cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Quiero dedicar esta canción Tan duro no hay reproche que yo fuera Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Hoy se me hace tarde Va salir Ya no quiero tu amor Ya no te espero Quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y el sol que ellos les tocan de bailar Adiós Oye, en adelante yo soy mano, solo cartas marcadas han de ver y tú vas a saber que siempre gano. No vuelvas hasta ti, te haré perder.